Bienvenidos a la serie La Tierra Prometida, una serie de temas que sin duda alguna podrán ver hacia nuestro corazón, qué es lo que gobierna, qué es lo que reina y definitivamente ser edificados con ello. El día de hoy veremos otro de los reyes conquistados por los israelitas bajo el liderazgo de Josué ya dentro de La Tierra Prometida y el día de hoy nos toca hablar de Lakis, otra de las ciudades, otro de los lugares conquistados y eso está específicamente descrito en Josué capítulo 12 verso 11, Josué capítulo 10 verso 3 al 10 y el verso 35 donde específicamente Adonisedec manda mensajes a otros reyes para que se unan en una coalición para derrotar a los israelitas cosas cosas manos que no lograron pero hubo esa unión y este Lakis es parte de los lugares unidos en contra de los israelitas. Recordemos por favor de que no hay ninguna inferencia en si se toma el nombre del rey o el nombre de la ciudad siempre va a tener una aplicación para nuestras vidas viendo hacia nuestro interior algo negativo por ser Canaan un lugar de reinados negativos negativos por supuesto. Esto es algo que lo hemos reflejado en los jueces cuando un juez justo gobernaba al pueblo de Israel ese pueblo era próspero era bien era feliz pero cuando un juez injusto gobernaba al pueblo de Israel el pueblo de Israel decaía y llegaba hasta la esclavitud entonces el rey siempre va a reflejar lo que la ciudad es es por eso que no infiere que es lo que usamos como fundamento para este tipo de enseñanzas o pláticas como dice Ezequiel 1644 de tal la madre tal la hija y como diría José María de Pereda de tal palo tal hastía. Muy bien la historia brevemente de Lakis es que este lugar se une en una coalición como ya se los dije con otros reyes para poder derrotar al pueblo de Israel descrito en Josué 10.3. Luego esta ciudad es tomada específicamente por Roboam hijo de Salomón eso está escrito en segunda crónica 11.9 y para poder comprender un poquito esto de Roboam y Jeroboam tendría que explicar un poquito más extendido pero vamos a hacerlo lo más resumido posible. Cuando muere Salomón el reino se divide en dos y es lo que se conoce como el reino del sur y el reino del norte donde el rey el reino del sur gobernado por Roboam con dos tribus así es la división la primera del reino de Roboam descrita en primera reyes capítulo 12 verso 11 y el segundo descrito en primera reyes capítulo 12 verso 20 en este lugar Lakis uno de los reyes llamado Amasías muere Lakis es donde murió este rey de Judá que reina 29 años y esto es en el año 769 al 767 antes de Cristo uno de los reyes por supuesto mencionado en la Biblia y conocido que es el rey Amasías este lugar es parte de escenario donde Asiria llega en el reinado de Ezequías y se lleva casi todo lo que los el pueblo de Judá tenía a tal punto que Ezequías termina por la idolatría en la que se embaucó en ciertos años de su reinado termina pagando altos impuestos a Asiria a tal punto que la palabra de Dios para todos dice que fueron 900 perdón 9900 kilos de plata la que le pagaba al rey Asirio para que los dejara por supuesto tranquilos eso es un equivalente en nuestros días a 56 millones de quetzales 617 mil 704 pero también pagaba 990 kilos de oro y eso en quetzales equivaldría a 429 millones 182 mil 909.10 es una exageración la que terminaron pagando en ese en ese en ese entonces y tiene su lugar en Lakis y gracias a Dios Ezequías recapacita Dios restaura etcétera etcétera muy bien por no es el tema no vamos a alargar pero para que tengamos nosotros un contexto histórico de las cosas que sucedieron en torno a este lugar este era un lugar donde se originaba las rebeliones y excavaciones arqueológicas dirigidas por G.A. Aroni en el siglo XIX encontraron varios artefactos que dieron lugar a comprender que era una ciudad sumamente idólatra pero no solamente idólatra porque la Biblia nos deja a nosotros contemplar que también se armaban ciertas rebeliones en este lugar y eso está descrito en Miqueas 1.13 en Miqueas es específico en darnos este tipo de datos que les estoy mencionando y no lo leemos por cuestión de tiempo luego esta ciudad es tomada por las rebeliones en el año 587 al 586 antes de nuestro señor Jesucristo y eso está descrito en Jeremías 347 y luego del exilio cuando los israelitas estuvieron en Babilonia y regresan este lugar es habitado nuevamente y eso está descrito en Nehemias 11.30 donde es estere tras Nehemias es libros que relatan el regreso nuevamente de los de los de los de Judá de la cautividad en Babilonia después de los 70 años por supuesto tiene historia y historia fabulosa pero no la vamos a referir acá pero eso es un contexto rápido de la historia de Lakis que fue lo que sucedió en torno a esa ciudad etcétera muy bien el significado el significado del rey y de la ciudad se se unen para darnos un entendimiento de qué se trata este reinado qué es lo que tenemos que ver en nuestros corazones y poder contrarrestarlo unimos los dos y es fabulosamente su significado escuche Lakis quiere decir invencible Jafía es el nombre del rey de Lakis y lo que quiere decir es Jafía quiere decir brillar hacia afuera si unimos los dos significados de Lakis y de Jafía lo que quiere decir es deslumbrante rey invencible Padre Santo es de una manera tan maravillosa como se unen los significados para darnos un entendimiento a nuestro corazón mis queridos hermanos porque este rey lo que nos está hablando es un rey de la apariencia hipocresía falsedad porque realmente mis queridos hermanos el único invencible es Dios nosotros como seres humanos somos seres falibles seres que fallan seres que se equivocan eso es lo que nosotros somos pero este rey se llamaba a sí mismo en su reinado el rey invencible mentira lo terminaron venciendo eso era una falsedad es solamente una apariencia su nombre pero no era tal y como él era lastimosamente este reinado lo que le interesa es que piensan los demás de él que viste cómo vive cómo habla en lugares que visita las marcas que carga de ropa relojes zapatos autos en el lugar donde vive etcétera etcétera qué carro maneja qué tipo de tarjeta si es dorada si es negra o qué sé yo entonces este rey lo que lo que le interesa es la apariencia y no repara en ver en su interior que hay en él no 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 lo que le interesa es que piensan las demás personas desde de él y realmente mis queridos hermanos mateo 23 25 dice hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque limpiáis el exterior del vaso y del plato pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno las redes sociales se prestan para esto gente que se saca la mejor fotografía para publicarla y que los demás la vean gente que trata de obtener el mejor logro para publicarlo y que todo mundo lo vea gente que mira saca su mejor sonrisa y sólo para publicarla y realmente para que gente que realmente no le importa lo vea para gente que no le interesa qué es lo que obtuvo para que esa gente lo vea gente que ni le conoce pero quiere que lo vea entonces la falsedad mis queridos hermanos es este rey que trata de hacer en el ser humano que viva en una falsedad continua tratando de aparentar algo que realmente no es mi hermano es tan 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 gratificante vivir tal y cual uno es sin necesidad de hacer que las demás personas piensen algo de uno que realmente no es no podemos vivir de esa forma es muy desgastante porque se convierte en una cadena donde tarde o temprano un eslabón se rompe la etimología de la de la hipocresía proviene del latín hipócrisis o del griego hipócrisis que es similar al latín y lo que quiere decir es actuar o fingir esta palabra en griego se divide en dos que es hipo y crites que lo que quiere decir es máscara y respuesta respectivamente en otras palabras mis queridos hermanos en grecia en el teatro griego lo que hacían las personas para meterse en un personaje era utilizar una máscara para infiltrarse en el personaje que les tocaba imitar y a ese tipo de actores se les llamaba hipócritas porque creaban una fascinación una apariencia que realmente no era en resumidas palabras un hipócrita es ser alguien o fingir ser alguien que realmente no somos eso es hipocresía en tiempos antiguos tiempo atrás había un grupo de personas a los que se le llamaban los sofistas los sofistas eran la gente que tenía muy buena dicción en sus palabras una buena forma pero era una una forma de decir que eran hipócritas porque no daban la verdadera filosofía en grecia por supuesto y a eso se le llamaban los sofistas los que sólo los que sólo palabrería son pero no tienen consistencia en sí otro grupo de personas es los mojigatos o lo mojigato que hacen las cosas de doble corazón hacen las cosas queriendo no hacer tal cosa eso es un mojigato y filipenses capítulo 2 verso 3 dice nada hagáis por egoísmo o por vanagloria sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante a sí mismo y dentro de tales grupos se encuentran los fariseos y los escribas con los cuales jesús se encuentra en esa época donde él vino a esta tierra se encuentra con ellos y mateo 15 8 dice este pueblo con labios me honra pero su corazón está lejos de mí lo único que hacen es con sus labios tratan de hacer una cosa pero sin su interior es otra cosa y este pasaje bíblico está sumado a isaías capítulo 29 verso 13 en la versión kadosh dice porque este pueblo se acerca a mí con palabras huecas y el honor que me rinden es un mero jarabe de pico muestran de hecho han distanciado sus corazones de mí y su temor a mí es sólo un mitzvah de origen humano es una celebración vana dice jesús dice isaías perdón porque el profeta isaías escribiendo entonces realmente mis queridos hermanos no se trata de que nosotros los creyentes seamos perfectos no se trata de eso vivimos tratando de reflejar la luz hacia afuera pero es la luz que hay dentro de nosotros no somos perfectos fallamos como cualquier otro ser humano eso es eso es indiscutible pero realmente se trata de reflejar la luz que hay dentro de nosotros y no pretender ser la luz fuera de nosotros sino que lo que hay dentro de nosotros puede reflejarlo en nuestro exterior perdón porque la escritura dice porque del interior del hombre salen los malos pensamientos los asesinatos adulterios etcétera entonces lo que hay dentro de nosotros vamos a reflejarlo muy bien y aquí rápidamente quisiera embarcarme en la descripción de un hipócrita haciendo un breve análisis de las personas a las que nuestro señor jesucristo se refiere tanto los escribas y fariseos a los cuales él le dice hipócritas entonces haciendo una breve radiografía de ellos quisiera sacar un par de puntos específicos y hacer una auto evaluación en nosotros mismos y ver si hay algún indicio de hipocresía en nosotros porque este rey láquis lo que se dedicará es a que nosotros como humanos como creyentes seamos personas falsas hipócritas que tratemos de aparentar una cosa que no somos de acuerdo muy bien va la primera pues número uno de una persona hipócrita no le gusta practicar la escritura pero si espera que otros lo hagan imagínese usted esa es la entereza de una persona hipócrita trata de que otros practiquen pero él solo dice que hagan pero no hace las cosas eso está escrito en mateo 15 7 al 9 santiago 1 23 al 24 etcétera no se da el derecho de juzgar a otros ni creemos ni nos creemos mejores que otros pero realmente mis queridos hermanos un hipócrita eso hace trata de que otros practiquen pero él no siempre dice que hagan pero él no hace ella no hace muy bien y ojo acá ojo acá no se trata de empezar a pensar nosotros en el vecino la vecina el compadre la comadre que no 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 eso se trata esto se trata mis queridos hermanos de ver hacia adentro nuestros corazones y ver si realmente nosotros estamos practicando la escritura en nosotros y luego ver o compartir a los demás y mira hermano no es que seamos perfectos pero estamos tratando de ser lo mejor posible pero hipócrita sería aquel de que dice siempre hagan y no lo hace número 2 los hipócritas tratan de usar a dios para su propia conveniencia esto es sorprendente fíjense hermanos porque primera pedro 2 16 dice actúen como libres y no como los que hacen la libertad un pretexto para hacer lo malo sino como siervos de dios gente que lastimosamente abusa de la gracia y eso lo que hace un hipócrita trata de usar a dios para su propia conveniencia dice ser algo o alguien que no lo es ay es que yo soy piadoso ay es que yo soy cristiano mire no se dice que la gente vea en usted el cambio la transformación no tenemos que andar de pico el oro diría alguien por ahí publicando que ay que yo soy cristiano no 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 usemos a dios para nuestros propios fines mis queridos hermanos si vamos a ir a la empresa y como requisito en el currículum dice cuál es nuestra religión pongámosla está bien pero que la gente vea quién realmente somos y no por ganarnos un puesto digamos ay es que yo soy cristiano no 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 lo digamos que se vea realmente número 3 de radiografía de un hipócrita de acuerdo basado en los escribas y fariseos hacer lo que se hace como una costumbre y este era el problema de los escribas y fariseos lucas 6 46 dice porque me llaman señor señor y no hacen lo que yo digo miren miren mis queridos hermanos hacer lo que se hace como una costumbre se vuelve en una hipocresía porque ya no se hace de corazón con deseo con anillo ya no se hace como una costumbre porque ya sé hacer lo que sé hacer y lo hago no 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 eso es hipocresía hagámoslo con todo mis queridos hermanos también está tito 1 16 y otros textos más número 4 de una persona hipócrita hace cosa para recibir alabanza ese es su objetivo que la gente le adule que la gente le alabe que la gente le diga ay hermanita qué maravilla es usted ay hermanito que pero usted es un pan de dios mire un hipócrita pero vive de la adulación y eso era lo que pasaba con respecto a los escribas y fariseos de hecho mateo 16 16 al 18 dice cuando ayune que no sea evidente porque así hacen los hipócritas pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente admire por los admire por su ayuno el hipócrita trata de hacer eso que la gente vea sus buenas obras y aquí una invitación si usted hace un bien no lo publique en facebook no no haga lo de corazón no lo haga tratando de que la gente diga ay qué maravilla de hermano de hermana no lo hagamos por eso porque eso lo hace un hipócrita porque vive de ello y hay más que hablar pero vamos rápido número 5 radiografía de un hipócrita mayor preocupación de los demás que de dios es decir le preocupa más más que piense la gente de ellos que lo que dios piensa de de ellos hecho mateo 23 27 al 28 y me enfoco específicamente al final de sus textos por fuera aparecen personas rectas dice jesús pero por dentro del corazón está lleno de hipocresía y de y desenfreno esa es la condición de un hipócrita se preocupa porque dicen los demás porque jesús les dice de afuera ustedes están hermosos pero por dentro es una pudrición así es de que mis queridos hermanos un hipócrita número 5 se preocupa por los demás dicen y no lo que dios dice número 6 sólo busca los puestos elevados de autoridad y eso era lo que pasaba con los escribas los fariseos siempre trataban de llegar a la cúpula del puesto porque tenía mayor remuneración más influencia más gobierno etcétera 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 no está malo pero con qué fin es que se está haciendo y eso es lo que trata de hacer el hipócrita porque mire hermano el que está en la cúspide es muy poco que que lo que lo que lo que lo tilden porque dice aquí yo soy la ley y aquí yo mando y de plano que puede hacer agachar el rostro y de plano muy bien quiero ir casi finalizando pero escuche que podemos hacer para dejar de ser hipócritas que es algo sumamente sencillo lo que le voy a decir pero es poderoso que hacer para derrotar a este rey de laquis el rey de la apariencia de la hipocresía de la falsedad que podemos hacer que hacer para dejar la hipocresía fácil alumbremos hacia adentro si alumbremos hacia adentro y esto lo ilustra nuestro señor jesucristo de una forma magistral maravillosa con la parábola de la mujer que pierde la moneda dice en mateo 7 7 3 al 5 porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que tienes en tu ojo y lucas 15 8 lo que le decía la parábola de la mujer dice de que la mujer lo que hace es enciende la luz en su casa no enciende la luz del poste de la cuadra del callejón de la calle no 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 primero enciende la luz en su casa si nosotros mis queridos hermanos queremos dejar por un lado la hipocresía lo que tendríamos que hacer es alumbrar hacia adentro y ver qué hay en nuestro corazón y dependiendo qué es lo que haya en nuestro corazón se develará en nuestro en nuestro exterior pero la hipocresía mis queridos hermanos quedará velada que quedará visible perdón quedará visible si empezamos a alumbrar hacia adentro que la escritura misma nos abra a nosotros y ver qué es lo que hay en nuestro corazón si hay indicios de hipocresía y seamos libre del gobierno de este rey y en el nombre de jesús como dice la escritura seremos más que victoriosos en aquel que nos amó que dio su vida por nosotros bendiciones nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!